La crisis sociopolítica que enfrenta el país y que se ha derivado también en inseguridad ha motivado a tres jóvenes emprendedores a desarrollar una aplicación móvil para que los capitalinos puedan movilizarse a través del servicio de taxi, pero ahora de forma más segura. La verdad que tenemos varios tipos de servicios. Uno que le llamamos a nosotros el RAI clásico, que es el RAI convencional, el taxi convencional, perdón, pero con ciertos parámetros. Es un taxi un poco cuidado y va con aire acondicionado. La persona puede disfrutar de ir en buenas condiciones. Y tenemos otro servicio que le llamamos nosotros RAI Deluxe, que es un taxi con un carro más moderno que presta mejores condiciones. Traen Wi-Fi, botellitas de agua para regalar y un sinnúmero de beneficios. De momento los usuarios que quieran hacer uso de este servicio novedoso en Managua tendrán que esperar hasta el 17 de julio, una vez que la aplicación sea lanzada en la tienda de Play Store o iOS. Bueno, existe mucho beneficio. La persona puede conocer anticipadamente al conductor que lo llega a traer, saben el número de placa, el tipo de vehículo. Entonces hay una confianza mutua entre el usuario y el conductor. De igual manera, el conductor sabe, la persona que llega a traer también. La aplicación cuenta con un sistema de calificaciones en donde los usuarios pueden dejar su calificación dependiendo del tipo de atención que recibieron por el conductor, el tipo de servicio y sobre todo si se sintieron seguros durante el trayecto del viaje. Para seguridad de los clientes que quieran trasladarse de un punto a otro, estos emprendedores han trabajado arduamente en la selección de los conductores, lo cual consiste en que estos tengan un récord de vida limpio y manejo de atención al cliente. En el servicio clásico va a ir siempre solo una persona. Esa persona por el mismo costo puede ir tres personas más. Con el mismo costo en el servicio de look, de igual manera solo va el usuario. ¿Cómo se va a cobrar la carrera? Nosotros tenemos un precio base, un costo base y luego cobramos por kilómetro. La ruta la pueden ver ambos, el conductor como el usuario, y la ruta se comparte el correo electrónico, o sea que una persona cuando termina el trayecto le llega el resumen de la ruta, eso da una mayor seguridad porque vos lo puedes compartir con cualquiera de tus amigos o pueden saber cuál fue el trayecto que cogió la unidad de taxi con la que vos te fuiste. Un año y medio les tomó a estos emprendedores consolidar su idea de negocio y en el actual contexto vieron la necesidad que existe ahora de viajar de forma segura. Jimmy Romero, Voz TV.